Las campanas suenan tristes, como muestra de dolor Porque ha muerto una persona, sin creer en el Señor Todo es luto y es tristeza, esperanza ya no hay Solo se oye los lamentos, los pesares y tormentos Y una desesperación, mas cuando muera yo No deben de llorar, porque viviendo estoy En Cristo el Señor, será un leve dormir Y un eterno despertar Cuando la mansión de gloria, coronado de victoria Cristo me recibirá Para aquel que está en Cristo, el morir ganancia es Pues paso de muerte a vida, no hay nada que temer Su esperanza está puesta, en la gran resurrección Cuando la mansión de gloria, coronado de victoria Cristo me recibirá Mas cuando muera yo, no deben de llorar Porque viviendo estoy, en Cristo el Señor Será un leve dormir, será un leve dormir Y un eterno despertar Cuando la mansión de gloria, cuando muera yo, no deben de llorar Cuando la mansión de gloria, coronado de victoria Tristo me recibirá Tristo me recibirá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!